amigos conectados a las grandes ligas estamos ahora junto a rené francisco asistente del gerente general de los reales de casa city y encargados operaciones internacionales y en república dominicana el gerente general de los gigantes los gigantes y como pensando los gigantes república dominicana y enfrentando los gigantes aquí en la ciudad gigante de san francisco bueno pero son de san francisco también tiene real realmente es un grato placer encontrar contigo aquí y sabemos lo mucho que ha trabajado a través de los años en sus fincas para estar en una serie mundial y es precisamente por eso que están convirtiendo en un modo completamente diferente a lo que era antes alguien que se parara en el home play a sacar pelota ahora no defensa velocidad picheo cambio el juego si es un plan que teníamos lo vino con dayton moore gerente de nosotros en 2006 siempre dijo que es muy difícil adquirir poder entonces la forma que podíamos construir en nuestro equipo era con velocidad defensa picheo y agresividad muchachos jóvenes hay muchas cosas que uno ve en este tipo de eventos series mundiales cuando tu ves equipo como los reales de casa city entonces bueno no hay una figura que lo pueda hacer ganar una serie mundial todo jugado bien acopado todo el mundo junto especialmente en el último mes todos se ayudaron uno a los otros cuando tenía que mover corredores lo movían cuando tenía que traer la carrera de tercera base lo hacían y el relevo de nosotros ha sido excelente el año entero recién comenzando la pelota dominicana y funciones como gerente general le tiene que tomar una pausa y entonces dedicarte aquí a lo que es trabajo con el conjunto de los reales de casa city como lo hacen desde aquí y está llevando el día a día con los gigantes es algo que me tengo comunicar día a día con auto vicente nuestro manager y llamar a un mercado y francisco cuando está allá también tengo un equipo con ellos pero día a día todo ha sido así está contento con lo que estás viendo con este conjunto de los reales yo pienso que una labor de año estar ya la serie mundial definitivamente pagó bueno ha sido muchos sacrificios no solamente de los causos de nosotros internacionalmente pero de eeuu los coaches tenemos bastantes peloteros que son de nosotros de nuestra finca jugando con nosotros pero ha sido un trabajo de todos que trabajan acá muchas gracias a rené francisco por estar con nosotros conectados a la serie mundial gracias